Tras seis meses de cierre, las universidades privadas reanudan las clases presenciales. La reapertura de la educación superior con alternancia comenzó paulatinamente en las universidades privadas de Bogotá en medio de estrictos protocolos. Algunas actividades que requieren práctica ya están en marcha. Como lo son nuestro programa de medicina o los programas de maestría con el modelo de aprendizaje basado en retos. La universidad ha dotado las aulas de alta tecnología que permiten tener una experiencia de la clase remota simultánea con la clase en el salón. El retorno presencial a las universidades es opcional. Hoy de nuestra comunidad académica en presencialidad aproximadamente el 37% manifiesta disposición de venir a hacer alguna experiencia en la sede. Y el restante 62-63% no lo considera porque considera que pone en riesgo la salud de su familia. Y todo ese protocolo que establece que ese retorno de las facultades que tienen, espacios de práctica y laboratorios se den con seguridad. Cálculos de la Asociación de Universidades ASCUN indican que en Bogotá puede haber más de 300 mil estudiantes universitarios. Migración Colombia entregó...